Bueno, segundo triunfo en la tarde, en esta primera jornada del bolcheo en Juegos Panamericanos aquí en Santiago de Chile. José Manuel Fori, en los 63.5 kilogramos, ha ganado por decisión del árbitro, estuvo que parar el combate frente al muchacho de Haití. Fori, nos alegra saludarlo y qué bueno, entregar buenas noticias, otro triunfo más para Colombia. Sí, claro, esa era la idea, creo que se viene viendo la preparación y nada, venimos acá con el objetivo de sacar a Colombia en lo más alto del podio y gracias a Dios se están dando las cosas y esperamos seguir con el mismo positivismo de seguir dando la victoria a Colombia. Usted salió con mucha confianza pero también se notaba la diferencia, la supremacía suya frente a este muchacho joven de Haití que quiso poner todo lo que pudo en el cuadrilato pero no le alcanzó. Sí, claro, puse más que todo mi experiencia vocística que siempre me ha buscado a favor y bueno, gracias a Dios se dio, se paró la contienda por RCC y obtuvimos la victoria y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y esperamos seguir con el mismo objetivo. Una primera jornada con tres victorias, Caicedo, la victoria suya y también la de Gilma, eso es importante y da confianza para el resto del grupo. Sí, claro, creo que la preparación es fundamental, venimos preparándonos de la mejor manera y se están viendo los frutos, se están viendo los frutos y la idea es seguir con el mismo positivismo y seguir dejando a Colombia a lo más alto del podio. En el podio, ahí lo queremos ver y lo queremos ver en Francia, en la Olimpiada. Claro, ese es el objetivo, ese es el objetivo, a eso venimos y tenemos fe que vamos a tener el cupo a juego olímpico y nada, gracias a usted por estar pendiente del deporte colombiano y aquí estamos representando a Colombia. Su mensaje final, José Manuel, para Colombia que está viendo esta noche y también para el Valle del Cauca, ahora que se aproximan también Juegos Nacionales en el mes de noviembre. Sí, primero que todo, darles gracias a todos los colombianos, los vallecaucanos que nos apoyan desde la instancia, llegamos acá lo mejor de nosotros y nada, creo que venimos muy bien preparados y sigan esperando el triunfo de la selección Colombia, que creo que venimos con una preparación muy buena para tener varios cupos a Juegos Olímpicos. Qué bueno, te agradezco mucho Fori por atender siempre el periodismo de Logros, muy amable. Vale, muchas gracias. Ahí están las noticias positivas del bolseo en Logros para Contar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.